Hola, bienvenidos mis amores nuevamente a Grachi. En esta oportunidad vamos a estar cortando y confeccionando el guardapolvo escolar que tanto me han solicitado. A continuación y como siempre te detallo la lista de materiales que vamos a utilizar para realizar este trabajo. Bien, yo ya he colocado lo que son los patrones, el delantero, el trasero, la manga, los bolsillos, el cuello y el puño. Bien, lo que vamos a hacer es cortar primero, como siempre hay que marcarlo, yo lo he marcado con un lapicito, no muy fuerte para que no se manche mucho la tela. Y le vamos a dejar un centímetro en todos los bordes, que va a ser el margen de costura. Una vez que hayamos cortado todas las partes, vamos a quitar la vista y vamos a cortarla. También vamos a quitar la vista del trasero y vamos a cortarla en tela doble, esta parte va a tener que ir unida. Yo lo que hice con la manga en esta oportunidad, no hice la transformación que hicimos con la camperita cortellín, sino lo único que hice fue una manga base de camisa, la común que ya le he dejado en el enlace. Y lo único que hice en la parte de atrás, donde iría el cortecito de la camisa, simplemente le he hecho el corte recto, doblando la manga por la mitad y haciendo el corte en la parte trasera. Eso para simular la manga sastre, esta es otro tipo de manga sastre o corte parecido al sastre. Solo que cuando hicimos la camperita de jean, se acuerdan que habíamos quitado dos centímetros del delantero y lo habíamos traspasado al trasero. En este caso no hice eso. En este caso lo único que hice fue una manga común y corriente, que hacemos siempre en las camiserías, y en la parte de atrás, donde solemos doblar para hacer la marquita de donde va la vista de la prendedura, ahí continué la línea e hice el corte para hacerle el trabajo que tienen los guardapolvos. Bien, el cuello lo vamos a sacar dos veces y el puño van a salir cuatro partes. Yo todavía no lo coloqué porque después voy a doblar y voy a sacar los cuatro puñitos. Luego lo que vamos a necesitar es la vista, el cuello y el puño en entretela. Bien, y en la parte del dobladillo o el bajo del guardapolvo le vamos a dejar, en vez de dejar un centímetro, le vamos a dejar cuatro centímetros para hacer dos y dos para hacer el ruido. Acuérdense, cuatro centímetros en la parte de abajo. Bien, vamos ya mismo al corte. Acá ya tenemos todas las piezas cortadas, ¿bien? Y aquí yo lo que corté fue una tira bastante larga, es de, ya les digo, 12 centímetros por 48. Esto lo que vamos a hacer es, cuando lo llevemos a la costura, ¿por qué lo corté tan largo? Porque podemos hacer dos tiritas para hacer el cinturón y colocarle los botones atrás o simplemente una tira, pero en el caso de hacer una sola tira que va a ir en la parte de la cintura trasera, lo vamos a cortar a 40 centímetros, ¿bien? Este, porque es un talle, vendría a ser un talle 12. ¿Eh? Lo vamos a doblar por la mitad, vamos a coser uno de los, eh, perdón, vamos a coser toda la parte superior, pasarle over, girarlo, ¿sí? Para después, estas dos partecitas de acá es la que van a ir colocada en la parte de la cintura de la parte trasera, que cuando hagamos esto lo vamos a ver. Si quieren hacer dos tiras lo que van a hacer es cortar también 12 centímetros o 10 centímetros según el ancho que lo quieran en la parte de atrás y van a cortar por la mitad del tramo que hayan hecho, van a coser los extremos y van a girar, ¿bien? Por la parte que les quede abierta, para tener dos tiritas para colocar atrás que después se van a montar entre sí, ¿eh? Y si no, una sola tira también queda muy bien. Bien, esto es lo que no tenemos patrón que lo quería explicar. Aquí ya tengo un bolsillo superior y los dos bolsillos inferiores, ¿sí? También aquí ya tenemos los puños, tengo cuatro, dos simples que no tienen entretela y las dos que llevan entretela que yo ya se lo he pegado. Aquí están, como ven, la manga cortada y ya marcada hasta donde voy a coser porque aquí es donde va o bien la vista o simplemente un doblez y doblez. En este caso, en este guardapolvo, simplemente le vamos a hacer un doblez y doblez en esta parte, ya que si lo quieren hacer con vistita, como se los he dicho, es exactamente lo mismo que hemos hecho con las camisas, ¿eh? Que lo dije hace un ratito, se los dejo el enlace para que vean ustedes la manga e incluso la costura de la vista que lleva la camisa. Si lo quisiesen con esa vista y si no, como lo vamos a hacer hoy. Aquí yo ya tengo también el cuello que ya a una de las partes le pegué el entretela. La otra está sin nada. Y acá tenemos la vista, que es lo que yo les dije a ustedes, que primero corten el total y después saquen la vista y la van a recortar. Esta vista, las dos tienen ya pegada el entretela, ¿eh? En caradas. Está pegada de este lado y la de este lado ya que necesitamos dos vistas. ¿Bien? Bueno, y aquí está en esta partecita de la parte trasera la vestita que lleva la parte del escote trasero, ¿eh? Que esto lo hacen al ancho que ustedes quieran. Bien, vamos a dejar todo esto un poco en suspenso. Porque ahora vamos a dedicar con la parte delantera. Para la parte delantera, lo primero que vamos a hacer es trabajar con los bolsillos. Lo voy a explicar en el chiquitito. Bueno, ustedes recuerdan que hasta aquí sería el bolsillo, ¿eh? Estamos dejando todo esto ya sea para hacer dobles y dobles o hacerle una vista montada. Si le van a hacer la vista montada, lo que van a hacer es hacer un pequeñito doblez en la parte superior, llevando la costura hacia el lado del revés. Esto será un centímetro que vamos a girarle. Y lo que van a hacer es montarlo así. Es decir, voy a agarrar, por ejemplo, dos centímetros, voy a doblar para el lado de adentro y luego hacia el lado de afuera. ¿Bien? Voy a coser por aquí si quiero para que me quede una simple vista acá en la parte delantera. Bien, después lo que tenemos que hacer es doblar por la marca que tenemos nuestro bolsillo. Doblo, vuelvo a doblar aquí, lo plancho, hago lo mismo con este procedimiento de este costadito, lo doblo, doblo aquí y por último voy a doblar la parte inferior. Bien, pero primero hagamos la vista que querramos hacerle a ambos bolsillos, tanto a los dos delanteros como al chiquitito. Y después hacemos el doblez. Una vez que tengamos el doblez hecho, vamos a marcar donde tenemos el bolsillo. Para eso siempre se los explico, lo mismo que cuando transferimos las pinzas, voy a marcar con un alfiler, voy a girar y hacer una pequeñita marca donde tengo yo el centro del bolsillo. ¿Bien? Lo mismo hago levantando el patrón. Mi pequeñita marca para saber dónde está. Siempre, por supuesto, trabajando con el lado del revés, ¿eh? Lo mismo vamos a hacer con la parte del bolsillo inferior. Bien, porque lo primero que tenemos que hacer es colocarle los bolsillos a la delantera. Yo lo que voy a hacer ahora es hacerle los dobleces a los bolsillos y ya cuando lo estamos montando te explico cómo lo hacemos. Una vez que ya hayan cosido las vistas de los bolsillos, van a abrir, como tengo yo en este momento, por el lado del derecho de la prenda. Y van a colocar donde hicieron la marquita para colocar el bolsillo. Lo van a sostener con uno, dos o tres alfileres, lo que ustedes necesiten. Y le van a dar toda una costura al borde del bolsillo. Y en la parte superior, donde tenemos la vistita, van a venir, van a coser y van a hacer un pequeñito atraque como si fuese un pespunte. Solo aquí. Si ustedes quieren, como decoración, darle todo un doble pespunte, lo pueden hacer. Esto lo vamos a hacer en los tres bolsillos. Bien, una vez que ya le hayamos cosido los bolsillos, como tenemos en este caso, pueden hacerlo de dos formas. Una, colocar ya mismo, como yo tengo aquí con alfileres, la vista hasta el puntito donde yo en el patrón expliqué que tendrían que hacerle la marquita. Que sería, aquí tenemos el patrón. Que yo había dicho que tenían que hacerle esta marca y esta marca, que son las marcas de encuentro para luego coser el cuello. Y también la marquita, por supuesto, del hombro. Bien, la pueden ya coser hasta esta marquita. O bien, hacer todo el proceso que vamos a hacer ahora. Porque ya el cuello de esta forma, ya lo hemos pegado cuando hicimos los sacos. Esto es exactamente lo mismo colocar el rubio de cuello y solapa que cuando hicimos los sacos. Bien, pero también, como venimos ya en varios videos, les voy a mostrar otra forma también de colocar el cuello solapa, aunque sea un guardapolvo y queda bien presentable. Bien, para eso lo que tenemos que hacer es comenzar con la parte trasera. Para la parte trasera lo que vamos a hacer es cerrar nuestra espalda y aquí también le vamos a dar una costurita. Bien, ya que esto es lo que después va a voltear. Y aquí habría que darle en todo el bordecito una costurita de overlock por tela separada, ¿eh? Porque una después vamos a doblarle un poquitito, ¿eh? Porque esto después cuando finalizamos va a quedar doblado para que nos quede la partecita esta abierta. Entonces, primero lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar la espalda, vamos a coser aquí y ahora te muestro cómo hacemos la partecita de aquí abajo. Bien, una vez que ya hayamos cosido toda la espalda, yo ya le pasé over, también cosí esta partecita y le pasé over. Y también por separado le pasé over a este orillo, ¿sí? A los dos. Bien, lo que tenemos que hacer con esta parte de atrás es simplemente abrir. Vamos a acomodar. Y así como lo tenemos, vamos a sujetar aquí, vamos a ir a la máquina, le vamos a dar una costurita, vamos a levantar esta parte y le vamos a dar toda una costura bien sostenido en el que va doblado, ¿eh? Todo acá. Tienen que acomodar bien, que les quede bien el mismo ancho, ¿sí? Y le van a dar toda una costurita aquí. Entonces ya le va a quedar la parte de la espalda terminada con el doblez abierto. Una vez que hacemos eso, lo que vamos a hacer es, yo aquí ya saqué los alfileres de la solapa porque les voy a mostrar otra forma de hacerlo. Vamos a agarrar las dos solapas y vamos a agarrar la partecita de la vista del cuello de atrás, ¿sí? Yo ya le pasé over en todo lo que es el bajo. Lo que vamos a hacer aquí es enfrentar derecho con derecho y vamos a coser los hombros o la partecita que iría agarrada en los hombros. Lo mismo en la otra parte. Bien, lo vamos a coser con costura recta para ya después poderle colocar el cuello a esta parte. Vamos a venir acá, vamos a coser aquí y después vamos a coser esta partecita de acá, que yo ahora después se los muestro el paso a paso, ¿sí? Lo que vamos a hacer con la delantera y la trasera. Vamos a poner el lado del derecho y vamos a enfrentarle los derechos. Para también coser lo que son los hombros, ¿eh? Aquí en el margen de costura que hayamos dado, simplemente vamos a coser los hombros para pasarle, para coserle, perdón, también el cuello que lleva en esta parte. Vamos a agarrar el otro cuello que nos queda, vamos a buscar el centro del cuello y vamos a coser haciendo exactamente lo mismo. Bien, cuando cosemos el cuello, yo ahora esto se los voy a mostrar, ¿eh? Vamos a coser un centímetro antes de llegar, ¿eh? Para hacer un piquetito, así después podemos colocarle también la partecita de la solapa. Voy a coser esto, armarlo, y ya te voy a mostrar cómo vamos a poner los cuellos y cómo ensamblamos. Cuando ya hayamos cosido los hombros, vamos a poner la prenda como yo tengo aquí por el lado del derecho y vamos a colocar poniendo el cuello como yo tengo aquí ya avanzado. Vamos a hacerle una mosquita para saber cuál es el centro y vamos a comenzar con la parte del derecho, es decir, enfrentando derecho con derecho. Vamos a comenzar colocando el cuello de esta forma. Recuerdan que habíamos hecho las marquitas para saber dónde iban, ¿sí? Y vamos a coser lo mismo vamos a hacer con el otro lado. Bien, vamos a venir cosiendo a un centímetro antes, es decir, si lo marcas con el lápizito o con lo que tengas para marcar, vas a llegar hasta donde hayas marcado, no vas a continuar todo, sino hasta donde marcaste vas a coser o empezar a coser desde ahí, continuar, y antes de llegar vas a llegar a un centímetro antes de finalizar todo el recorrido, ¿eh? Porque después tenemos que poner la otra parte. Recordá la que tiene, la entretela va en la parte del cuerpo. Aquí yo ya cosí lo que es la vista trasera con las dos vistas delanteras. Lo tengo por el lado del derecho, es decir, el lado del revés, es donde tiene la entretela, donde hemos marcado los puntos de referencia. Bien, ya le hice una pequeña mosquita aquí en el centro del escote, lo mismo en el centro del cuello. Vamos a ubicar mosquita con mosquita, trabajando derecho con derecho, ¿eh? Y vamos a ir uniéndolo. Este proceso es lo mismo, tanto en la solapa, o sea, en la vista, como si lo hiciésemos en el escote, ¿eh? La vamos ahí, vamos a girar la prenda, acomodar. Y vamos a llegar hasta donde tenemos la mosquita, ¿eh? Justo llega. Una vez que hicimos eso, vamos a voltear el trabajo de esta forma, es decir, a continuar el recorrido. Con alfileres es más complicado que cosiéndolo, porque cuando cosemos, venimos cosiendo, clavamos la aguja, levantamos, giramos, ¿eh? Con alfileres es más complicado explicarlo. Y vamos a coser aquí también a un centímetro antes de llegar al final. Como pueden notar, ahí yo tengo mi mosquita y aquí finaliza mi trabajo. Lo mismo vamos a hacer con el otro recorrido del escote. Lo voy a llevar a costura y ya como pueden notar ahí, ya tengo armado el escote, perdón, el cuello y la solapa. Lo mismo en este sector, ¿sí? Lo llevamos a costura y ya mismo te muestro cómo después ensamblamos todo esto. Y ya que estamos, también te voy a explicar el tema de las mangas. Para las mangas, lo que tenemos que hacer, el puño, bueno, el puño lo vamos a cerrar como cerramos absolutamente todo. Recuerda a la parte que tiene la entretela, hacerle el dobladillo aquí, así ya lo tenemos listo después para armar. ¿Eh? Vas a hacerle el dobladillito, vas a enfrentar derecho con derecho de la otra tapa, vas a coser y después ya lo vamos a colocar. Con los dos puños exactamente lo mismo. Bien, vamos a ensamblar estas dos mangas. Vamos a colocar. Manga con manga. De esta forma. Y vamos a darle una costura recta desde la marquita que hayamos hecho. Porque recuerden que aquí va a ir el doble. Es decir, vamos a armar la manga que tenemos. Las dos mangas exactamente igual. Una vez que tenemos cosido esta parte, vamos aquí donde hemos hecho esta marquita, y corro un poquitito, esta marquita lo que tenemos que hacer es darle un cortecito para simplemente en esta parte le vamos a hacer dobles y dobles para que ya nos quede armado lo que van a ser las vistas de nuestro guardapolvo. Aquí recuerden hacerle las tablitas que lleva, como lo explica en el patrón, para el lado siempre de la prendedura. ¿Eh? Recuerden ahí lo que hayan dejado. Yo en este caso dejé dos centímetros y medio. Ustedes si dejaron dos centímetros o tres centímetros, bueno, van a ser dos de dos centímetros o dos de tres centímetros. ¿Bien? Y después ya le vamos a colocar, vamos a, por supuesto, cerrar la otra parte. De esta forma. Todo con costura recta. Si ustedes quieren, antes de cerrar esta parte, cuando ya hayan cosido esta costura, si ustedes le quieren dar un pespunte de vista, por supuesto que lo pueden hacer antes de cerrar la manga, ¿eh? Y después ya cierran la manga como hacemos absolutamente con todo. Y va a estar lista para colocarle el puño. ¿Eh? Y después ya ensamblamos la manga, la vista, cerramos los laterales y vamos a ir finalizando nuestro trabajo. Bien, una vez que ya hayamos cosido ambos cuellos, lo que vamos a hacer para ensamblar es, antes de eso, cuando ustedes terminen de coser el cuello, en esta esquinita que se van a encontrar que les va a quedar incómodo, van a doblar la prenda así y le van a dar un cortecito. También en todo el proceso del cuello le van a dar pequeños tajitos como yo he realizado aquí en esta parte. Se van a encontrar con el otro, con la otra esquinita y van a hacer exactamente lo mismo. Van a doblar de esta forma y le van a dar un cortecito para que les quede como si fuese un triangulito. Bien, eso es para que se pueda abrir el cuello. una vez que ya hayan pegado ambos cuellos a ambas partes tanto el de la prenda como el de la vista van a enfrentar derecho con derecho de la prenda y simplemente van a ir colocando el cuello de esta forma. Van a coser todo hasta aquí el cuello aquí hay que hacerle una pequeña un pequeño cortecito para que se pueda aprender. Venimos cosiendo a ver, yo se los voy a mostrar de esta forma para que logren ver el cortecito que les digo. Cuando nosotros hemos pegado todo el cuello aquí donde tenemos la marquita tenemos que hacer un pequeño corte que eso nos va a decir hasta donde debemos coser luego el cuello. Entonces después medimos y simplemente lo vamos a colocar hasta donde vamos a coser el cuello en ese margen de costura justamente hasta el cortecito que hemos dado. Luego de ahí ya viene lo que es la vista de la solapa. Y ahí ya van a acomodar ambas vistas de la solapa de esta forma y le vamos a dar toda una costura en ese margen de costura que hemos dejado. bien, todo hasta aquí abajo. Lo mismo vamos a hacer con el otro lado de la otra vista. Una vez cosida la vista antes de voltear lo que le vamos a hacer es cortarle como siempre les digo aquí una vez cosido vamos a cortarle la puntita que nos queda para poderlo ya ahí si lo mismo acá en el cuello una vez cosido le quitamos las puntas para poderlo voltear y que ya nos quede correctamente el trabajo. Yo ahora lo voy a coser y te lo voy a estar mostrando. Aquí lo que yo ya hice fue coser la tira para hacer el cinturón yo lo que hice fue hacer doble tira hacer un simple pico colocarlo en la altura que lo coloqué lo tomé desde el cuello inicio de cuello a 36 cm ustedes eso lo pueden variar según el largo detalle que tiene la criatura porque esto va justo en el medio de la cintura es decir si tu chico o la persona adulta tiene 42 cm de largo talle lo vas a colocar a 42 cm si tiene 38 cm lo vas a colocar a 38 cm esto es porque la tira esta tiene que estar en la cintura de la parte de la espalda ahora lo que hicimos con la manga así ya luego coso todo y ya armo es aquí está hemos armado la manga le hemos hecho los pliegues y aquí simplemente como te había comentado que no le iba a hacer una vista simplemente lo que iba a hacer es dobles y dobles que fue lo que hice luego pasé over y por el lado del derecho ya la manga te queda de esta forma venimos haciendo una costura pasamos uno o dos dos puntadas y volvemos para allá bien entonces nos va a quedar ya la manga de esta forma ya después por supuesto que a la manga lo que tenemos que hacer es doblarla y ya darle a la costura normal que damos para el cierre de manga para que nos quede como yo tengo aquí ya la manga casi terminada para colocarle el puño lo que vamos a hacer es abrir el trabajo y simplemente vamos a pero aunque les dije que doblásemos o le podrían dar una costura a una de las partes que lleva la entretela para que nos quede de esta forma entonces una vez que lo tenemos así la partecita que nos queda la aletita vamos a ponerla por el lado del derecho perdón porque tengo la manga del revés sería así pongo la manga del derecho ahora sí pongo mi manga del derecho y por el lado que está del revés voy a comenzar a colocar en esa aletita que me quedó voy a colocar el puño voy abriendo y colocando hasta llegar a el otro lado lo llevo a una costura recta y una vez que ya está cosido o sea abro esta partecita esto no lo tengo que coser o sea lo llevo de esta forma abro esta aletita y voy cosiendo todo aquí una vez que ya lo tengo cosido lo único que me resta es ponerlo en esta posición y volverle a dar una costura y ya que estoy voy a hacer todo el pespunte en el puño para que me quede como yo ya tengo esta otra mucho más avanzada volteé para el lado del derecho y fui haciendo todo el pespunte para agarrar la aletita y ya que estoy le hice todo el pespunte a la manga lo único que me queda hacer con esta manga es simplemente plancharla o ya mismo colocarla y luego planchar todo cuando terminamos de coser la solapa la vista con solapa y cuello ahí si vamos a poner vamos a girar la solapa y vamos a coser los laterales como esto ya es común como cerramos todas las prendas y recordá agarrar la parte del cinturoncito que hemos colocado cerramos todo con una costura recta y por último nos va a quedar hacer el doblez para ya tener el ruedo terminado y después ya le colocamos los botones pero antes de eso te voy a mostrar como vamos a dar vuelta a esto y después por supuesto como pegamos la manga bien una vez que ya hayamos colocado todo lo que es la vista al cuerpo también el cuello yo ya como pueden ver coloqué las mandas y cerré los laterales bien para voltear lo que tenemos que hacer es quitarle la punta aquí la punta aquí lo mismo del otro lado si esto es para que quede bien al darlo vuelta si una vez que hicimos eso lo único que hacemos es girarlo hacia el lado de adentro de esta forma si ustedes quieren lo pueden planchar para que les quede bien antes de darle el pespunte van a acomodar bien todo el cuello la vista la vista para que ya les vaya quedando de esta forma lo que hay que hacer ahora es una vez acomodado bien 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 es darle todo el pespunte a la vista bien acomodadito por eso les digo que si quieren lo planchen van a darle todo un pespunte incluyendo también todo 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 el cuello para la partecita de aquí para que esto no se esté levantando en el caso de hacer un guardapolvo van a acomodar bien 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 y le van a dar un pespunte en toda la base agarrando todas las telas para que no se esté levantando y aquí en lo que es la parte del hombro van a acomodar bien todo el hombro y pueden hacerlo a mano dándole una pequeña costurita para sostener la vista interna o también pueden cuando hagan el pespunte venir con el pespunte hasta aquí solo un poquito como para sostener y que esto no se esté volando de esta forma entonces le reitero nuevamente van a acomodar bien todo y van a dar todo un pespunte en todo la vista van a llegar van a hacerlo al cuello al mismo ancho de vista y continúan por la otra parte del guardapolvo en la parte interna van a acomodar bien la vista esta por eso les digo que lo planchen van a abrir y van a dar una un pespunte en todo este sector para que les quede bien agarrado y esto no se esté levantando bien para la parte de esta letita para que no se mueva van a acomodarla hombro con hombro y le van a dar o una puntada a mano o bien le hacen una costura en recto para que esto les quede de esta forma ya después lo único que queda es colocar los botones recuerden que el primer botón va una vez que doblamos la vista va el primer botón y después le ponen los otros botones ya expliqué como es para irlo poniendo es a 10 centímetros más o menos 8 o 10 centímetros más o menos un talle 12 lleva 5 botones le hacen los ojales este como pueden ver es un guardapolvo o delantal según como le digan en algún lado unisex así que ustedes van a decidir si es para hombre o para mujer va a cambiar la prendedura y la parte de los ojales donde se lo hagan y después le ponemos también el botón y el ojal en lo que es el puño y ya finalizamos ay por supuesto vamos a hacer una vez que hagamos esto le hacemos el ruedo si no tienen over lo que hacen es un pequeñito doblez le van a hacer un pequeñito doblez de medio centímetro de un centímetro y ahí recién van a subir lo que necesiten subir bien yo voy a terminar nuestro trabajo a colocarle los botones y los ojales hacer el pespunte y ya enseguida te muestro nuestro trabajo finalizado bueno y así ya terminamos nuestro trabajo yo lo que hice fue aquí como les decía darle un pespunte solo en la parte de atrás para que se sostenga y aquí lo que hice en la visita fue darle una pequeña puntadita para que no se mueva y en el hombro lo hice con costura por dentro y ya así de esta forma finalizamos le di el ruedo le pasé over y le di un ruedo simple lo planchamos un poco por supuesto ya saben que siempre hay que lavar la prenda antes de planchar por el lado de atrás nos queda de esta forma si ustedes quieren colocarme la tira completa no le ponen el botón no le pueden poner dos eso va a gusto de cada uno las mangas y los puños bueno así de simple hacemos nuestro guardapolvo esto es tanto para mujer como para varón solo que cambia la prendedura y ya está recuerden que el hombre prende de izquierda a derecha y la mujer sería al revés donde están los botones aquí tendrían que poner los ojales y aquí los botones bueno para tantos amigas y amigos que me habían solicitado los guardapolvos escolares te recuerdo que también si lo querés hacer para infantil es decir para jardín de infante lo podés hacer obviamente con el mismo modelo solo que con tela cuadrille o del color que vayan a usar tus chiquitos en el jardín de infante bueno mis amores como les digo siempre si les gustó pero sobre todo si te fue útil ya lo sabés manito para arriba de lo contrario manito para abajo me voy yendo pero no sin antes decirte lo que te digo siempre gracias infinitas gracias por estar del otro lado porque ya lo sabés sin vos yo no soy nada nos reencontramos en un próximo video chau 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 ¡Gracias!